Ahí lo tienen, se pudrió todo en vivo, lo tenemos a Martín Wittengamp, vengan lo que pasaba en este show Con Adabel Y se está diciendo claramente que entre ustedes y hace mucho tiempo pasó algo Ahora yo te quiero hacer una pregunta Denise, porque ya el tema como que se está yendo demasiado por las ramas ¿Quién dice? Por lo menos tienen nombres En Infama, ayer Ah bueno, en Infama, y lo vi ese pedacito de Infama, lo vi en internet que pusieron un título gigante ¿Qué sentiste? En internet que pusieron, que tuve sexo con Witty, entonces me puse a leer porque les meto un juicio, pavadas no me voy a comer Y obviamente uno de los participantes, de los, ¿cómo se llama? De los que están ahí Panamista Me dice, recibimos un mensaje de texto que afirman que Adabel le hubiera estado con... Yo también recibí, yo también recibí mensaje de texto Bueno, ¿de quién es el mensaje de texto? No, no te puedo decir, un periodista no revela la fuente Bueno, malísimo No, no, como malísimo La crisis severa con tu pareja, con Martín Lamela A ver, tú lo... Witty, ¿pasó algo entre Adabel y vos? Para nada, el amor que tenemos es un amor de amigos Basta, con ella pavada Bueno, yo creo que Adabel tiene que hacer juicio Sí, obviamente Bueno, pero menos a mí Déjate de joder, Adabel, para, para, para ¿De dónde es... para, 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 me quiere hacer responsable de esto porque soy el responsable del programa ¿De dónde es la versión de que ellos habrían tenido algo? Bueno, es una versión que como bien le indican a Adabel que parece que de periodismo sabe poco y nada Por eso debería evitar dar lecciones de periodismo No puedo revelar la fuente por ética periodística y para eso justamente existe el derecho a réplica Que es, digamos, el margen que ella tiene para contestarme cómo lo hizo Esto por un lado Hay datos concretos que hablan de Mar del Plata Que hablan del momento en que ella se atemporada con Cheruti Martín, si no me equivoco, estaba con Flavio Pero es un rumor, nosotros estamos a traer un rumor Pero debería, déjame decir esto Debería chequear lo que sale de la boca de la persona de la que ella dice estar orgullosa Por su crecimiento y avance profesional Nada más No es mi fuente Pero debería chequear lo que sale de la boca de su compañero también Y hasta acá puedo decir porque lo demás me lo impide la ética periodística Así que Adabel deja de pontificar, te conocemos demasiado No sé que realmente han escuchado de mí, yo jamás dije que estuve con Adabel Jamás Si he tenido una relación de 15 años Lo que sí dijiste es que estás enamorado Sí No, dijo que eran amigos No, no, sí Somos amigos, seguimos siendo amigos Pero me pasó algo con ella y bueno, ya estaba aclarando ¿Cómo te encaraste la situación anoche, Witty? Digamos, después de todo lo que dijiste públicamente acá en el programa Toparte en el programa con el novio de Adabel Porque vos decís, era mi amigo Era mi amigo y te decís que te querés comer a la mujer Sí, yo lo consideraba mi amigo Pero bueno, crees que no, que me confundo Yo, ¿por qué digo que lo consideraba mi amigo? Porque, voy a decir la verdad Yo, si me gusta una chica, voy y la encaro de una y no le pido permiso a nadie ¿Y ahora le pediste permiso? Y a él no, a él le dije, mirá, soy fiel con vos también Y te digo, mirá, me pasa esto con tu mujer Ajá Pero ponete en el lugar de él ¿Qué estás diciendo? Es una locura Porque es una locura, no A ver, vos Gustavo, que conocés Que con vos conocés mucho de todos estos quilombos en camarines Lo que pasa con las velettes, con los bailarines Gustavo, ¿cuál es tu punto de vista? Y mi punto de vista es que hay que ser libre Y yo creo que a él si le sucede eso y tiene ganas de exponerlo Está bien que lo cuente Y está bueno que le pase Porque hay muchas cosas que obviamente no salen a la prensa Uno las vive en camarines, las vive en diferentes elencos Y bueno, a él, por suerte Más allá de la joda, yo quiero parar Más allá de la joda, quiero aclarar públicamente Que yo nunca dije, o en este programa se dijo No habíamos para afirmado que ella había tenido sexo en el pasado con vos Fue una pregunta, un rumor que salió Y todo se transformó en una bola Cuando vos dijiste que habías trabajado con ella Y que se conocían de hace tanto tiempo Ahora, Figueroa, ¿vos la conocés a Babel? No, le trato nada más así de cruzarme la... ¿Y qué te parece lo que hace Witty? ¿Le crees, no le crees? ¿Pensás que está especulando con la situación? Martín, me parece que si está enamorado Puede tener ese sentimiento con total tranquilidad Pero no hacer todo este quilombo No, para mí, para mí, para mí La cantidad de bailarines que podían haberse enamorado Es capaz de la figura con la que trabajan De una compañera de trabajo ¿Qué puede pasar? La verdad, o sea, mentira Todo esta cosa mediática Siempre pasan los elementos eso Y hay cosas que quedan durando una temporada Más en los veranos sucede eso Y termina todo Ahora chilena ¿Quién te comerá vos esta temporada? ¿Cuánto? Para que en un momento la paramos La paramos al chilena porque En un momento te vas a bajar las escaleras Ahí está, yo te cuento algo Presentamos a Azurín con cierre fácil La bolsa para residuos más cómoda Es higiénica, resistente Y a la hora de sacar la basura es la mejor Ponete cómodo siempre con Azurín La comodidad que necesitas al sacar la basura Al menos la tenés en la bolsa Azurín, las bolsas con cierre fácil Atención, no encontrás ropa interior Mirá lo que tengo para presentarte Mirá, mirá, mirá que está Natuel, es la única ropa interior La que te recomendamos sacar, la que usan todas las famosas Natuel se sacó su catálogo Líder en ropa interior para todas las edades Con la mejor calidad y el mejor diseño Diseño europeo, por supuesto Conjuntos, mallas, pijamas Siempre a Natuel Registrate gratis el número que está aquí ¿A qué registrás este número que está acá? ¿Ves? Lo sacás del catálogo Lo registrás en natuel.com Y te puedes ganar un cero kilómetro Para ventas por mayor en todo el país Escribinos a ventas.natuel.com Natuel, un conjunto para cada mujer ¿Ya elegiste el tuyo? Atención, mirá lo que propone la gente de TV Compras a Voz Es revolucionario Hola a toda la gente Es el Fix It Pro El fibrón que borra todos los rayones del auto ¿Vieron esos rayones que empiezan a aparecer cuando uno deja el auto en la calle? O en los estacionamientos Tenés que ir a buscar el auto Tiene un rayón O uno le ve ese rayón Se querés morir porque pensás que hay que mandarlo a pintar de nuevo Uno lo quiere cambiar el auto Bueno gente, eso ahora no lo piensen más Porque el Fix It Pro, como se ve en la pantalla Se pasa arriba del rayón Inmediatamente Desaparece por completo Buenísimo Está buenísimo Santi, y algo que nunca dije Si llaman ahora, viene con el shampoo de regalo Y la cera de regalo Ahí está, ahí está Que si no esto se cobra aparte Ahora se la mandamos a Brian, a Isabel Gracias Bueno, atención Gracias a Isabel por estar con nosotros Estás divina Yo le mando un beso muy grande a Hernán Que es un anonador, un fan mío Listo A Diosone A Diosone que te tiene hermosa Gracias Gaby Y a Raúl, bienvenuto Besos a David Duquesne que me peina Y a Octano por vestirme Ahí está Gracias Héctor, Jemi por haber venido La gente que quiera seguir a Jemi, síganlo porque se impregnen en Twitter Sí, Héctor, Jemi Con doble M Con doble M, sí Ahí está Gracias Castro, gracias Moro Este viernes estoy en el Latino XL El domingo en Rosario en el Refugio Y www.gustavomoro.com.ar Ok, mandale saludos a Isabel de parte nuestra Decirle que no se enoje Ahí está Gracias Witty Gracias a vos Y ahora sí, baja Debutó en Infama Y la tenemos a Adriana Barrientos Música Con esta estirada importante Nos despedimos Hasta mañana Chau Depecí, depecí Mirá, mirá